arrancamos bueno llegué a san eduardo está el agua mucho con la tosa la verdad y hay mucha rompiente voy a hacerle un tirito a la variada y voy a jugar un ratito abuelo voy a hacer una hora si veo que no sale nada voy a emprender rumbo para el lado del mar del plato voy a volver pero vamos a tirar un ratito acá a ver si puedo agarrar algún pescadito bueno voy a arrancar con el encarne estoy usando carnada de 23 carnada de mariana tienen el teléfono en la parte de adelante de todos mis vídeos cuando van pasando los cartelitos bueno tienen el teléfono vamos a encarnar con camarón y voy a hacer un sanguchito de camarón con anchoa está media congelada la anchoa así que está de todo congelada no media así que bueno la toques para que se congela un poquito ahí está súper congelada ahí vamos vamos a los dos manzuelitos voy a encarnar un camarón y un pedacito anchoa en cada uno de los manzuelos bueno les voy a mostrar uno está media congelada así que bueno esperemos que que no se rompa toda cuando la encarnamos congelada así suele romperse suele romperse fácil vamos a ver camarón lo vamos a enganchar como si fuera el gusanito como le muestro siempre por la mitad y lo vamos subiendo por el anzuelo le voy a reforzar le voy a poner dos camarones dos camarones este lo voy a pinchar nada más de abajo y lo voy a subir hacia arriba ahí y ahora acá le voy a poner un filecito de anchoa pinchado de una de las extremidades y lo voy a poner acá arriba de acá voy a estar arriba le voy a dar un par de vueltecitas y ahí voy a ir bajando pero no sé qué se está viendo espero que se esté viendo y ahí voy a ir bajando con el hilo le doy un par de vueltas abajo y vuelvo a subir vuelvo a subir vuelvo a subir vuelvo a subir y corto arriba de nuevo ahí ya corto el hilo y me va a quedar de un lado la anchoa y del otro lado los dos camarones bueno la línea de dos anzuelos que tiene en mi canal un anzuelo va a quedar arriba el otro queda abajo del plomo acá está el plomo puede usar un 140 con destrabe puede ser que haya enganche en este lugar la verdad que suele haber enganche en estos lugares así que bueno me voy a arriesgar voy a perder una línea y después si la pierdo me voy bueno y un anzuelo va a quedar hacia abajo del plomo este va a quedar rastrero recuerden ajustar bien la estrella del rin cuando van a tirar para que no les corte el dedo yo utilizo tanza del 0050 derecho en el rin pueden poner la tanza que más les guste yo uso no uso chicote y uso 050 derecho tengo un cuadro puesto así que me puedo meter un poquito en el agua lo voy a meter hasta acá hasta el borde citó del berín y acá le vamos a meter lo más apoyo el plomo abajo bajo la caña y ahí va fue hacía muchísimo que no tiraba la caña de variadas en tiro no me salió muy lejos vamos a ver qué pasa estuve un ratito intenté la verdad nada el agua está muy oscura no le tengo fe al color del agua la chocolatosa está para la variada me voy a ir a buscar un lugar que tenga el agua un poco más clara el agua súper marrón para no está súper marrón pero está muy oscura no me va no voy a verdad no va a haber pejerreyes me parece en esta modalidad al vuelo voy a hacer tiene mugre además un poco de mugre miren la carnada un poco tapada la de variada me salió toda descarnada bueno voy a encarnada no voy a hacer unos cinco o seis tiros y me voy a ir me parece que tengo pique de variada a ver a ver acabo de ver dos cabezazos en la caña me pareció a ver si no vi mal me estaba haciendo la de variada la vi que me hizo dos cabezazos justo estaba viniendo para este lado me parece que fue la ola se me llenó de pasto la línea y la ola me la hizo me la hizo mover para salar falsa alarma que me ha llenado de pasto y me la mueve la la ola no capaz que vengo con algo ojo si no es pasto puede ser que venga un pescadito parece que es pasto mucho pasto creo que si es pasto no se que venga un pescado medio chico y no me doy cuenta si, 7 kilos de pasto bueno, ya esta hasta acá llegamos ahi esta, el pastito bueno, voy a ir volviendo para Mar del voy a ir yendo para allá y voy a ir buscando el lugarcitos a ver donde puedo pescar da viento muy fuerte de tierra del noroeste entonces quiero ver quiero ver donde puedo pescar sin que me moleste tanto el viento el mar esta mas o menos como lo vieron acá va a estar mas o menos en todo el lado igual pero lo que quiero buscar es el agua un poco mas clara y un lugar con reparo del viento acá había venido porque tengo reparo del viento de tierra la barranca abajo me tapa el viento así que bueno, buscaré un lugarcito bueno terminé acá es collera sur la punta lado del morro lado interno lado externo de afuera ahí viene Facu me paso con un pescadito vamos a hacer un poco de vuelo acá el agua esta bien clarita acá si se puede pescar tranquilo el viento va a quedar medio de atrás así que bueno ahí va mire como viene Facu ya tiene unos cuantos pescaditos vamos vamos primer tiro le voy a grabar primer tiro ya vengo con el encarne con todo desde allá así que vamos directo para tirar nomas tiramos alejito vamos a mantener arriba la línea nomas mirá triplete ahí vamos bueno me quedo acá nomas ahí ya me picó ahí ya me picó ya clavé ya clavé el primero ah ese me soltó bueno no importa vamos de nuevo ahí hay hay pescadito ahí me está picando tengo anzuelo chico igual son pescados chicos así que debería agarrar bien el anzuelo ahí me pica lo viene siguiendo ahí se clavó bueno vamos con el primero primer tiro primer pescadito me lleva para el otro lado no quiere venir para acá bueno no es tan chiquitito está lindo este está más medianito está más lindo no es tan enano vamos bueno vamos a buscar uno bien chiquito así tenemos carnada fresca y voy a cambiar los filés vamos primer tiro primer pescado le voy a firmar el segundo tiro también vamos con el segundo tiro también le voy a firmar el segundo tiro vamos a tirar lejos plomito de 40 gramos allá lejos voy a mantener arriba nomás la boya presión mantengo la tensión sobre la línea arriba y ahí junto cuando veo que se hunde un poquito recién ahí junto ahí me pico ahí ya está picando mantengo la tensión junto ahí me está picando de nuevo ahí me está picando de nuevo bueno son unos piquecitos chiquititos como que vienen siguiendo y no tiran bien bueno picotearon picotearon y no quedó ahí me volvió a picar acá abajo ahí está ahora sí ahí está este me pareciera que es un poquito más chico vamos a hacer file a ver vienen dos vienen dos vienen dos sí uno uno más file a ver si llegan los dos porque me quedé trabado ahí está llegaron los dos nomás bueno uno medianito y el otro chiquitito que va a ser el encarne bastante bien este bueno vamos vamos a salir a la pesca nomás a ver a ver la anchoa a ver que anchoa mira que anchoa mira que anchoa mira que anchoa linda linda anchoa mira que anchoa hermosa anchoa mira que carnota felicitaciones loco que anchoita con una de esas o quiero yo los agarrar si tenés la línea media babosa no los puedo clavar ahí vamos vamos con otro chiquitín bueno no hay tanto cada tanto sale alguno bueno ahí vamos desde allá desde bien lejos vamos a ver si llega hay mucho viento cruzadito acá no está tan de atrás está medio cruzado está medio complicado con lo que había ya bien lejos bien adentro vamos vamos a venir despacito a ver si agarra un doblete ahí vienen dos vienen dos me parece sí, sí, sí o viene uno a ver uno lindo no, no dos, dos 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 más lindos más lindo está más lindo allá adentro esto está más lindo bueno, lindo pescadito este lindo tamaño miren el tamaño está lindo está bueno está bueno el tamaño ahí vamos bueno, chiquititos hay algunos chiquititos ah, se me soltó bueno, seguimos 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 de allá adentro ahí vamos ahí estamos no hay pescado no es tan grande a ver si estoy tocando ahora un pescado un poquito más chico tengo que meterle por abajo del agua porque capaz que se me suelta traigo desde muy lejos ahí vamos a ver, a ver ahí vamos ahí vamos con otro pescadito está difícil hoy está difícil me voy a tomar unos mates ahora en un cachito un día difícil estoy probando por diferentes lugares ahora son chiquititos los que hay acá viento un poco cruzado ahí vamos un doblete ahí va a ver, a ver seguimos ahí estamos vamos con otro pescadito hola qué tal bien vienen tres vienen tres vienen tres a ver si llegan a ver si llega el triplete a ver si llega ese triplete a ver si llega ese triplete y arriba ese triplete ahí va uno dos tres vamos bueno ahí vamos con otro haciendo técnica para arriba y para abajo otra técnica que pueden utilizar cuando está el pescado bien cerquita ¿viste el modo lengue que le hice? al toque pescado a eso es el tiro vení haces tuc 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 para arriba y para abajo bueno les voy a mostrar la otra técnica que pueden utilizar cuando está el pescado bien cerquita miren tiro cerca ahí tiro cerquita y lo que voy a hacer es dejar que el plomo se hunda y subir toda la línea volver a dejar que se hunda y subir toda la línea así varias veces seguida dejó que se hunda y subo dejó que se hunda y subo dejó que se hunda y subo ahí me picó le erré ahí está ahí lo agarra dejó que se hunda y subo dejó que se hunda y subo y ahí está ahí está Samuel con un doblete mirá Samuel ¿qué pasó Samuel? ¿ese es más lindo? bueno les voy a filmar tiempo real para que vean voy a poner la cámara atrás así ven un poquito nos vemos Facu bueno les voy a mostrar la técnica de cerquita vamos let's go I wake up to a little bit I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all and we all got dreams we all want things but what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be let's go let's go saco este me tomo unos mates y seguimos tengo frío ya estuve en varios lugares la verdad bueno en la sur pescadito como siempre bueno vengo con dos o con tres a ver con dos seguro vengo con dos vengo con dos vengo con dos no los quiero levantar mucho antes para que no se suelten bueno ahí vamos bueno con este doblete me voy a tomar unos mates y después continúo acá estoy con Samuel tomando unos mates un poquito más grande ahora sí Samuel al vuelo sí ya bueno ahí le di un par de tácticas y ahí está miren ahí ya empezó a levantar su cotita por ahí atrás Samuel para buenas clases nos vemos bueno nos vemos bueno salieron unos matecitos voy a descansar 10, 15 y voy a seguir pescando a ver a ver bueno corté un cachito el mate saco un pescado y ahí me tomo un mate ahí vamos ahí viene pescadito saco pescadito y me voy a tomar un mate lindo lindo este más lindo más medianito mejor tamaño ahí está mejor tamaño este bueno ahí vamos tiramos lejos tiro completo ahí ya veo la boya arriba recuerden mirar la línea arriba ahí ya me picó ahí ya está ya tengo uno allá de adentro ahí vamos voy a venir despacio a ver si puedo clavar un segundo siempre tensión siempre tensión sobre la línea que venga en tensión para firmar el pique golpecito caño ahí no sé si me ven cuando hago eso estoy afirmando el pique cuando siento el pique le doy un cañazo con un golpecito de manija en el rin eso es para firmar el pique que quede bien clavado para así tenemos menos chance de que se nos pierda el pescadito cuando venimos ven acá yo tengo una cantidad de metros para levantarlo más todas las piedras y todo entonces necesito a firmar el pique y que clave bien el anzuelo para después levantarlo y tener menos probabilidad de perderlo ahí vamos a ver a ver a ver ahí vamos me parece que vengo con varios vamos voy a filmar porque me parece que vengo con varios no iba a filmar por un rato pero como vengo con varios me parece que vamos a filmar ahí vamos recuerden caña abajo mantenemos los pescados abajo del agua no levantarlos desde lejos lo levantamos recién cuando estamos medio cerca dos vienen no sé si viene un tercero abajo a ver no, no vienen dos vienen ahí estamos uno por ahí y otro por allá a ver a ver bueno varios tiritos sin mostrarles todos los tiros tiro y saco tiro y saco tiro y saco este se lo voy a mostrar y arriba ese triplete uno dos tres vamos allá a lo lejos a lo lejos hay una ballena vamos a ver recién acaba de levantar la cola a ver si la vuelve a levantar después voy a intentar agrandarle bien la imagen miren, 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 miren eso lo voy a agrandar así lo ven bien bueno son dos ballenas hay dos ballenas hay una que va para allá y otra que acabo de ver que se fue para allá bueno tiro a tiro ahí les terminé de grabar la ballena tiro ahí nomás y ahí vamos tiro a tiro ahí vamos con un doblete son chiquitos cada vez se está chicando más el tamaño ahí va un doblete por ahí ahora en un cachito si vuelvo a ver las ballenas se las firmo a ver no sé si se va a ver ahí justo estaban sacando la cola para afuera allá por a lo lejos ya sí no 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 Ahí está Bueno apareció otro más lindo Bueno van los medianitos Ahí van apareciendo más medianitos Mejor tamaño Este mejor tamaño Vamos Bueno cuando renovamos la carnada Miren Este filet todavía puede Seguir pescando No es que se renueva cada rato el filecito que le ponemos Yo ahora le voy a renovar los tres Porque perdí uno Pero si no, no renuevo Renuevo solamente cuando pierdo el filet O cuando ya está muy destruido el filet Con un solo filet podemos estar Media hora, una hora tranquilamente Si no lo perdemos Y no queda super destruido No hace falta que estemos renovando cada rato el filecito Yo ahora ponerle hacia Una hora más o menos que no cambiaba el filet Ahora como perdí uno Le voy a cambiar los tres Y ya vuelvo a pescar con los tres filecitos frescos Pero todo saqué, no sé Habré sacado unos 15 pescaditos 16, todo con los mismos filets Vamos con tiro completo Estoy tirando bien lejos No sé si vieron el filet Es cortito y chiquito Porque hay pescado más bien chico Entonces ya Adecuo el filet al pescado que hay Si llego a ver algún pescado más grande Le voy a hacer filet más grande Bueno, mantengo arriba la tensión Los vi saltar un poco más lejos de donde caí A los peces Ahí está, ahí me picó Ahí ya tuve pique Le erré Ahí tuve pique Ahí está Ahí quedé Ahí quedó Bueno, ahí vamos Filetito fresquito Los tres renové Y ahí vamos Epa Está enojado Se enojó, se enojó Parece que esté más grande Me parece que es más grande A ver A ver si saco uno más lindo O viene un triplete A ver, a ver, a ver, a ver Dos vienen Dos vienen Dos vienen Dos vienen Lindo, más lindo Son más lindos Mejor tamaño Venían dos Venían dos de mejor tamaño No son los enanitos, enanitos Estos que están saliendo Estos ya son más grandes Estos son mejores Mejor tamaño Ahí está Miren, el tamaño de este Mejor Más grande Y el de abajo También es más grande Por eso ya Me peleaba un poquito más Este es el de abajo Y este Ese era el de arriba Y este es el de abajo Vamos A ver, a ver Arriba Mirá que lindos Lindos Lindos, lindos, lindos Lindo, lindos Ahí está Uno por ahí Y otro por allá Lindo, lindo tamaño Ahí vamos A ver, a ver, a ver Bueno, ahí vamos Con otro pescado más Viene allá adentro Lejos Me está pesando Algo lindo Algo lindo me parece A ver Está pesando bastante Algo lindo Algo lindo Algo lindo Vamos, vamos Vamos a ver que viene O viene mal enganchado No, lindo, lindo Es lindo Es lindo Uno de los lindos Tremendo pescado Se me cayó A ver, a ver A ver si sale Es uno de los lindos Tengo en suelo O son dos Capaz que son dos Capaz que son dos No, son dos Son dos Son tres Son tres Mirá, mirá Mirá el de abajo Mirá el de abajo Ay, se me cayó uno Pero venía entre Y el de abajo Está más lindo Bueno Arriba ese doblete Mirá el de abajo Espectacular Lástima el que se me perdió Hoy, pero bueno Estos ya son medianitos Lindos Vamos Vio alguno Ahí está Hay un pingüinito Ahí abajo Cazando Sí, tiramos eva Deben estar ahí Los pescaditos Bueno Se nos vino un pingüino Acá Tiramos eva Pero se vino el pingüino Se van a salir Todos rajándolos Pescaditos Allá va Allá salió el pingüino Está buscando Algún pescadito Para comer Ahí va Bueno La pesquita Que metí Se cortó ahora Así que me voy a ir Fue un rato De pesca Habré llegado Diez y pico Son las tres Habré pescado Cuatro horas Cuatro horas y media Pescado Bastante pescado Muchísimo Mucho piquecito Así que bueno Entretenido Si te gustó Deja me gusta Deja un comentario Suscribite al canal Compartí con tus amigos Nos vemos Chau No te olvides No te olvides de dejarle Me gusta A los videos Si le dejas me gusta Eso hace que Youtube Me siga compartiendo Que más gente Siga conociendo el canal Me ayudas un montón No cuesta nada Es darle un click A la manito para arriba Que está al bajo De los videos Así que bueno Si te copas Me ayudas un montón Y no cuesta nada Gracias Chau Se va a escuchar De la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene Que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal Muy bien